Buenas, buena gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí un día más en este juego de Dragon Ball, ¿verdad? llamado Super Saga Z. Tiene muchos otros nombres, como siempre, pero este es el que yo utilizo, ¿bien? Los links de escala, como siempre, en la descripción del vídeo. Cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, constructiva, bienvenidos a la caja de comentarios de YouTube. Te prometo que te voy a responder en el día mismo. Y si te gusta este tipo de contenido, es muy importante tu me gusta y tu comentario, sobre todo tu me gusta. Y si te interesa, obviamente, si te puedes suscribir y darle con la campanita, con la opción todas, para que YouTube te avise cada vez que yo suba algún vídeo, ¿bien? Bien. Lista de reproducción, como siempre, con el mismo nombre del título del vídeo, Super Saga Z, ¿bien? Ahí hay tutoriales, gameplays, reviews de personajes, lo cual hablamos de un personaje en un mismo vídeo, etc. ¿Bien? Hay muchos tipos de vídeos que van a encontrar ahí. Bien, vamos a ver, vamos a darle. Perfecto, como ustedes verán, ya estamos a nivel máximo, pero la experiencia se sigue acumulando, así que acá voy a gastar, pero muy poquito. Antes compraba todos, ahora que, hasta que algún día ponga más nivel, no voy a comprar más de este intento de chance, por ejemplo, porque acá me pide 100 diamantes, así que ahí yo ya paro, ¿verdad? Y bueno, esto es lo de siempre, lo de los bounties, vamos a gastar. Agarramos primero los bounties azules para abajo, ¿bien? Los violetas y los dorados, ustedes verán que los guardo cuando hay un evento de bounties, de puntos, para rankear, en la medida de lo posible, top 1, top 2, o lo que se pueda, ¿no? Como mi servidor está bastante muerto y solamente hay dos personas jugando actualmente, bueno, normal, ya no sé si llegué a los dos años, creo, jugando este juego, o estoy cerca, la verdad. Así que es normal que ya no haya ninguno, y si no combinan servidores, bueno, peor todavía, ¿no? A mí no me molesta igual, porque justo en este tipo de juegos no te conviene, la verdad, que tu servidor esté muy activo por el hecho de los eventos, ¿no? Para que vos puedas quedarte con todas las recompensas lo más fácil posible. Yo sé que a muchas personas capaz que no les gusta esa idea, pero a mí sí, ¿verdad? Porque así por lo menos puedo aspirar a agarrar las mejores recompensas, ¿no? Sobre todo si tú eres free to player, es muy importante eso, ¿no? Agarrar las mejores recompensas, la mayor cantidad de diamantes en esos eventos, etc., ¿no? Bien, vamos a gastar primero la cápsula bounty, y después ahí arrancamos con PvP, como siempre, PvE, como demostración más o menos para que lo vean en el juego. Y después de ahí, farmear lo que nos quede de tiempo, como siempre, ¿bien? Que vayan viendo un poquito el progreso de la cuenta, como siempre también. Bien. Vamos a terminar de gastar todos esos diamantes. Bien, una o más por acá. Perfecto. Bien, agarramos esto, que hay que agarrarlo tres veces por día, como siempre, lo de bounty, por una de las daily quests, quest diaria, ¿no? Tenemos casi 255 millones de poder. Es un poder decente, ¿no? Bien, igual el objetivo en un futuro sería llegar a 400 millones de poder, pero para eso falta bastante. Bueno, vamos a arrancar con el evento este. ¿Vale la pena? Sí. Está entre los cinco mejores personajes de juego, quitando a Vegeta, que lo pondría... Vegeta Hakai, que es el LR, que lo pondría en la posición número 6, ¿bien? Bien, así que sí. Si algún día puedes subir este personaje y lo puedes poner en tu formación principal, que sería mejor que un Broly, por ejemplo. Aunque puedes utilizar Broly y a este al mismo tiempo, ¿eh? También, eso se puede también. Bueno, como es tanque, nosotros vamos a buscar los dos soportes de siempre. Uno de estos de acá, que es un Ki de siempre, que para mí es más útil, es este. Y un Bruto, que para mí es más útil, es este. Acá vamos a intentar posicionar lo mejor posible. Si ustedes no lo pueden pasar, van rotando los personajes todo el tiempo, hasta que den con la formación correcta. Pero antes de rotar, lo que ustedes tienen que hacer, siempre es ir probando varias veces así, como estoy haciendo yo. Por ejemplo, yo te diría un estimado, antes de rotar un personaje, y te puede sonar exagerado, pero 10 veces antes de rotar el personaje. Sí, 10 veces por lo menos, ¿bien? Porque a veces estás perdiendo por mala suelta. Acá yo, por ejemplo, estoy ganando todas las peleas. Eso significa que en una de esas puedo tener un poquito de suerte y pasarlo con el tema del HP, ¿verdad? Solo que en este caso, yo como verán, no voy a seguir porque no vamos a estar media hora para dar con la formación correcta. No, no vamos a hacer eso, ¿bien? Perfecto, agarramos esto. Uno gratis por acá también. Hay que esperar un evento de reclutamiento. Así que guardamos, no utilizamos hasta que no haya un evento de reclutamiento. Eso es importante, ¿bien? Porque así tú aseguras ahí una buena recompensa, ¿bien? Eso es importantísimo. No gastar por gastar, ¿no? Bien. Completando todas estas cuestas acá, menos la de reclutamiento, los tickets los guardamos por si algún día queremos aspirar en el Summon Rank a quedar primero. Que en este caso yo no puedo porque el tipo invocó 250 veces. Entonces, olvídate, ¿bierda? Literalmente olvídate. Bueno, vamos a atacar acá. Bien. Vamos a ver una pelea, no se preocupen. Ahora la vamos a ver. Vamos contra... Contra este tipo, supongo. A ver, veamos. Él va con Vegeta. Bien. Veamos nosotros. Cualquier cosa, gente, hay veces que el juego se crashea, ¿bien? Que es algo que es un problema de optimización del juego, ¿bien? No sé si algún día lo van a arreglar. Si se crashea, no se preocupen. Salimos, entramos y volvemos a poner otra pelea igual. Si llegamos a verla bastante completa, mejor, ¿bien? Ese es el único problemita que tiene este. Que el servidor chino, que lo dejo en la descripción del vídeo aquí abajo, que consigue PIP 12 o más el primer día, consigue LR, UR el primer día, etc. Y también puedes traducirlo en inglés, como está en este juego en inglés, ¿verdad? ¿Bien? Porque viene un traductor en la misma aplicación, ¿bien? Es el que yo les recomiendo. Porque este es global y es muy difícil crecer. Necesitas tener mucha paciencia o invertirle mucha plata, ¿bien? Es muy difícil. Todo depende de lo que tú quieras, ¿bien? Mi consejo, juega al chino, ¿bien? Que, como dije, lo puedes traducir con la aplicación misma, que viene un cuadradito negro. ¿Bien? Y te lo traduce en inglés, como está este juego mismo, que está en inglés también, ¿bien? Bueno, vamos a ver si lo podemos ganar a este tipo. Estas peleas suelen ser muy parejas, pero bueno, veamos. A veces se gana por posicionamiento nomás. Literalmente a veces por posicionamiento, ¿no? Vamos a tratar de ver la media completa, si podemos, porque estas son las peleas que a mí me gustan mostrar. Porque ya que acá vienen los personajes, podés usar los mejores personajes ya niveleados por defecto, porque te lo dan por nivel 365, ¿verdad? Obligatoriamente. Y las gemas te las dan también, las mejores gemas. Y simplemente es colocar los personajes correctos o los que se considere meta en Apex. En este caso son estos los que yo considero, ¿no? Y las gemas ahí sí ya es medio complejo. Tenés que ir probando, testeando. Igual incluso a veces colocando las gemas correctas te ganan por posicionamiento los personajes, ¿no? El line-up, que ustedes pueden ver que yo tengo todos separados. Y él, ustedes pueden ver que no los tiene todos separados, ¿no? A eso me refiero con line-up, ¿bien? El tipo de formación. Si se crashea, recuerden que en algún momento va a pasar. O cuando pasa esto también, que es una lástima, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. La pelea ha terminado igual. Bien, pudimos ver bastante e incluso ganamos. Genial. Por lo menos nos mostré una derrota. Vamos ahora con otra cosa que tenga algo de PvP o algo de PvP. PvP o PvE, ¿no? Está en Train Travel. La pesca reward. Bueno, Budokai. Vino ahora. Y evento de Salmon. O sea que hoy vamos a invocar como locos, ¿bien? Vamos a ver una pelea acá. ¿Bien? Acá vas con los personajes principales tuyos, ¿bien? Yo, por ejemplo, acá no utilizo Broly. ¿Por qué? Se preguntaron ustedes. Simple. Broly no pega nada, ¿bien? No pega nada de Broly. ¿Aguanta? Ok, aguanta. Para algo tanque. Pero no pega nada. Entonces aquí tú necesitas rankear en daño, ¿no? Entonces yo en mi caso utilizo al Goku SLR. Que es el sacerdote, Priest. Y me da muy buenos resultados, ¿no? Dos soportes me dan muy buenos resultados acá. Bien. Seguramente si pruebo algún otro personaje puede que haga más daño incluso. Con que ese Goku pero yo, la verdad. Con este Goku tengo muy buenos resultados, la verdad. Si les soy franco a ustedes. Bien, vamos a esquipear. Porque el gameplay va a ser medio largo, ¿no? Vamos a gastar todas las chances. Ustedes van testeando. Yo como no tengo lo que aumenta daño porque los utilicé ayer. Que debía haberlos guardado hoy. Simplemente ataco así porque no voy a hacer más daño, ¿verdad? Esa es la recompensa que te dan esto cuando termina el cooldown de este... Bueno, en este caso de este tipo. Que no me acuerdo cómo se llama. No sé qué. Ah, King Call. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, otra cosa que... Vamos a invocar hoy, ¿eh? Otra cosa que tenga algo de PvP o algo de PvE. Por acá arriba, ¿no? Por acá... Partner, tal vez. No, le vamos a dar simplemente PvP, entonces. No se reinicio. Yo acá, partner, tengo todos los partners fulleados. El único que compro... Porque esto tengo un montón. Es esto nomás. Porque la otra cosa, sinceramente, siendo franco, no me sirve para nada. Bueno, vamos a... A legión. Vamos para legión, que tiene algo de PvP. Vemos un poquito ahí. Bien, acá se utiliza mi Broly. ¿Por qué? Porque Cell va aumentando sus estadísticas a medida que vuelve más bajando la barra de vida y van pasando los turnos, ¿bien? Bien. Entonces, va... Empieza a stunear. Aguanta mucho más. Pega mucho más. Aumenta todas sus estadísticas, ¿no? Poder llegar hasta 25 turnos. Que si yo no me equivoco, aunque nunca me fijé. Pero si no me equivoco, llega a los 25 turnos, ¿bien? Acá sí, el Broly me da muy buenos resultados y yo lo dejo, ¿bien? Bien. Bien, vemos alguna animación. Que esto con lo otro. Y después... No salimos, ¿bien? Esto es lo malo que a veces pasa en el juego. Pero es muy simple. Le vas a Legión y volvés a entrar y ya está, ¿bien? El chino no pasa esto, ¿no? El global lo tienen bastante descuidado. Yo no se los voy a negar. Ya... Y eso que cuando yo empecé jugando... Creo que este juego ya tenía un año, más o menos. Si no me equivoco. Así que ya debe tener como aproximadamente entre dos años y medio a tres años, más o menos, ya debe tener este juego. Pero cuando yo empecé fue ultra mega tarde este juego. Ya era un servidor en su momento viejo. Que ahora deben haber chequecientos mil servidores, ¿no? Aún así, esta cuenta está bastante fuleada. Esta cuenta... Me falta solamente terminar el laboratorio. Que no sé cuándo lo voy a terminar. Algún día, ojalá. Me faltan terminar todos los niveles de la Karen Tower. O sea, que ahí aún me faltan subir muchos personajes en... Como se dice, mítico, más cinco estrellas, ¿verdad? Que eso te aumenta a nivel máximo en la Karen Tower, ¿no? Pero para eso voy a estar años luz. Porque demoro como una semana en subir un nivel. Sin gastar diamantes, ¿no? Literal. Bien. Bueno, a ver qué otra cosa podemos hacer. Mientras termine esa pelea vamos a donar por acá. Para que no moleste esa pelea, ¿bien? Podríamos estar media hora viendo esa pelea. Creo. Y ni siquiera sé si en media hora la terminamos. Literal. Bien. Nos vamos a atacar más de Legión. Tengo que atacar el otro del boss de Legión después también. Bueno, alguna otra cosita que tenga algo de PvP. Entrida, supongo. A ver si puedo agarrar algún planeta. Bien, perfecto. Al principio tú no puedes agarrar tres planetas. Pero después a largo plazo sí. Bien. Vamos a corregir esto. Algo así. Bien. Agarramos un pequeño planeta. Yo no agarro los mejores planetas. Porque siempre se pelean. Tienes que estar atento cuando te lo quitan. Para agarrar otro. La verdad prefiero agarrar planetas buenos. Pero no los mejores. Por simplemente ese hecho, ¿no? Para evitar eso, ¿no? A ver en arena. Bueno, ustedes ya saben que aquí en arena no voy a atacar. Porque tengo... Tengo Goku Ash que no le gano. A Lorichu creo que no le gano. Hi, Lorichu. Si es que está viendo el vídeo. Y Kok que no le gano, ¿no? Bien. Así que nosotros acá simplemente le vamos a dar unos likes. A David uno acá. A Lorichu. Le voy a dar a dos porque me cae bien, la verdad. Bien. En la arena a mí me conviene atacar solamente antes de irme a dormir. O sea, antes del reset. Y ya está, bien. Acá tuve mala suerte. Porque, bueno, me tocaron dos muy OP. Tanto Kok como Goku Ash. Son tipos que tienen sus cuentas literalmente fuleadas. Porque es la verdad. Esos tipos sí que las tienen fuleadas las cuentas. Bueno, acá vamos a ver una pelea. Bien. Oh, castea de una. Oh my God. Esta puede hasta que la perdamos, ¿eh? Veamos, a ver. Su Vegeta casteó de una. Wow. Debe tener una gema con... Con la furia al máximo, ¿no? Arrancar el primer turno con la furia al máximo. Bueno, ese Goku que ustedes están viendo ahí. Va a ser el reemplazo de... Aunque no lo crean, de mi Gogeta, ¿bien? A pesar que Gogeta es un muy buen personaje. Tengo ganas de probar otra formación. Así que cuando yo tenga ese Goku. Que lo tengo en tres estrellas. Que a ver, se los muestro. Cuando lo tenga en cinco estrellas. Ahora, cuando juntemos 500 tickets de Holiday Benefits. Que vamos a ver cuántos tenemos. Va a entrar ese Goku, ¿bien? Y voy a probar esa formación con ese Goku. Y hacerlo... Hacerlo, como se dice... Uno de mis maines, ¿no? Junto con el Vegeta aquel. Lo estoy preparando. Ya le tengo su set casi completo, aparte. Lo estamos preparando de a poco. Por suerte, su Vegeta no pegó más... No pegó tanto como yo creería, ¿no? Pero bueno, está mejor. Igual muy buena esa gema, ¿eh? Spirit Gem. Estoy hablando yo, ¿no? Bueno, esta pelea la ganamos. Le queda solamente el Broly. Y encima tenía... ¿Qué? 10 de HP tenía, más o menos. A ver este tipo si lo podemos ganar. ¿Yo acá en este torneo? Bueno, acá ya saben ustedes que si crea yo, ¿bien? Es muy simple. Volvemos a entrar y ya está. Deme un momento, a ver. Bien. Ahí estamos entrando de vuelta. Deme un poquito de paciencia. Tapando los datos, ustedes ya saben. Bien. Como me mudé ahora, por lo menos puedo subir vídeos más seguidos. En lo posible diario. Capaz que los domingos ustedes no vean ningún vídeo, porque es un día que descanso. Porque como todo el mundo tendremos una vida, ¿no? Pero los demás días tendrían que ver un vídeo sí o sí, ¿bien? Bien, ahí estamos. Entramos de vuelta. Perfecto. Vamos para ahí. Y terminado que nos falte, ¿bien? Recuerden que yo les dije que este juego se crasheé alguna vez, ¿bien? Bien, ¿dónde estábamos? Acá. Perfecto. Vamos a seguir. ¿Le pudimos ganar al Kitesu? Bueno, le ganamos. A ver si ese tipo tiene moro. Los que tienen moro, gente, son un peligro. Porque el moro pega lo que no tiene escrito. Bueno. No me sorprende. Es un personaje súper después de todo, ¿no? Y los personajes súper son extremadamente difíciles de subir. Por eso yo no estoy muy seguro si quitarme mi Gogeta o no, la verdad. Este de acá, ¿no? ¿Era Gogeta o Bellito? Pues siempre... Creo que era Bellito, perdón. Estoy diciendo Gogeta y creo que era Bellito. Siempre confundo esos dos nombres. Ustedes van a ver muchas veces que yo me confunda con esos nombres, ¿bien? Bueno, subimos dos divisiones. Estamos en oro. Tres. Genial. Otra cosa que tenga algo de PvP acá. Bueno, vamos a gastar. Vamos a atacar a Devil. Y le mando un saludo. Hi, Devil. Bien. Se cambió el nombre. Antes tenía otro nombre, ¿no? Bien. Y él sé que sí me sigue y ve mis vídeos, ¿bien? Así que le mando un saludo, ¿no? Bien. Esto es un torneo totalmente servidor, ¿bien? No es interservidor. Aclaro eso por las dudas. Bien. Acabas con tus personajes principales, obviamente, ¿no? Que yo, como los tengo todos en la cara en Towers, tienen un nivel de 461. O sea, están re OP. Claro, me falta mejorarle los equipamientos, mejores gemas, mejorarle los Divan Soul. Que si bien tienen su set, los tienen todos más cero, ¿no? Pero con el tiempo eso se va mejorando de a poco. Igual lo principal siempre es lo de tu formación principal, obviamente, ¿no? Eso ni hay que hablar, ¿no? Ahí tengo mi Moro, pero lamentablemente está el Mítico. Necesito conseguir, si no me equivoco, cuatro copias de Moro, lo cual está súper difícil. Muy difícil, la verdad. Porque si no ponen ningún evento como para que yo pueda conseguir copias de Moro, peor todavía, ¿no? Pensar que Goku Ultra Instinto Perfecto es peor que el Imperfecto, ¿no? En este juego, cosas sin sentido, ¿no? Literal. Bueno, ahí le ganamos. Bien. Y de paso, nuestro querido amigo salió en YouTube. Habrá este torneo que también es interservidor y es muy difícil. Yo acá nunca pude ganar. Pero sí llegué a quedar entre los cuatro mejores, ¿bien? Eso sí. Acá, bueno, estamos entre los... Perdón, ando con Hippo. Estamos entre los 32 mejores. A este debería ganarle y a estos dos creo también. Porque estos no los conozco, así que seguramente debemos ganarle. Vamos a apostar siempre por el campeón de siempre, que es Goku, si no me equivoco. Goku, Goku o Guash siempre son los que ganan. Ver acá que estos siempre son los mejores. Así que apostamos por sacar un poco de oro extra. Si tú eres free to play, te lo recomiendo, ¿bien? Así ahorras un poquito el tema del oro. Este torneo yo no lo estoy jugando. Solamente peleé una pelea para rankear. Pero como no tengo tiempo para jugar... Solamente ataque una vez y ya está, ¿bien? Bueno, ahora otra cosa que tenga algo de PvP. Arena, ya estamos. Bueno, ahora, gente, nos quedaría el tema de farmeo, ¿bien? Bien. Pero antes de empezar a farmear les voy a mostrar el Goku que estamos subiendo. Que va a reemplazar al Vegito. ¿Dónde está? Este de acá. Le faltan dos estrellas más. Son muy pocas copias las que me faltan. Como ustedes verán, necesita T2, T2, T2. Me falta cambiar este acá. Por, ¿cómo se dice? Por alguno acá, ¿verdad? Que le pueda empezar a subir T1, que es Tier, ¿verdad? Y lo demás está todo... Ven acá, todo color morado. Así que ya está casi listo, ¿bien? Dos estrellas y cambiarle el cinturón. Y lo cambiamos por... Lamentablemente por este señor, ¿no? Gogeta. Bien. Tengo que tratar de prenderme el nombre. Lo vamos a cambiar por Gogeta. Y voy a probar esa formación a ver qué onda, ¿no? Bueno, veamos. Vamos a arrancar a farmear. A partir de ahora, si no te interesa ver PvP o PvE, simplemente te puede salir o acelerar el gameplay, ¿bien? Como hago yo cuando veo vídeos, acelero los gameplays a 1.25 o 1.5 más o menos para poder entender lo que habla también la persona. O sea, si al chino te interesa escuchar, que a veces yo también lo hago, lo pones 1.75 o 2, ¿no? Todo depende, ¿no? Bien. Ahora simplemente farmeo. Por hacer todas estas cosas, pero me puede cayer una vez más. Yo aclaro eso por las moscas, ustedes ya saben. Están advertidos, ¿bien? Y en el chino, si van a jugar el chino y no el global, que es este, no les va a pasar este tipo de problema, ¿bien? Les va a andar perfecto. Y ahí van a crecer el primer día. Ya van a tener VIP 12. El mismo VIP que tengo yo. Etcétera, ¿bien? Ya van a poder conseguir URs el primer día. Personajes buenos, etcétera. Está en la descripción del vídeo el link, ¿bien? Bien. Esto ya lo habíamos hecho. Bien. El Holiday Benefits, para mí lo más importante del juego, que es donde yo fulleo mis personajes URs, ¿bien? Tengo 310, me faltan 190 tickets. Cuando tengamos los 500, porque ya he subido vídeos usando 500 tickets o menos, ¿bien? Ahí vamos a utilizar todo, ¿bien? Acá por ahora no han agregado ningún personaje, ¿bien? Hasta que junte 500 tickets tengo tiempo. Mi idea es fullear este Goku Mui y utilizarlo en mi formación principal. Y después, obviamente, fullear los otros para torneos. No para formación principal, que sería este Broly. El Master Roger ya casi lo tengo fulleado. Pero que también puedo sacar ahora en Sammo. Vamos a sacar algunas copias. Sería entonces fullear, porque este lo voy a fullear ahora. Sería fullear este Broly y estos dos, ¿bien? Y obviamente sacar, que son muy pocas copias de este Goku y ya está. Tendríamos todos los personajes de Holiday Benefits fulleados. Fulleados y esperar que algún día, algún día, coloquen algún personaje más, ¿bien? Compramos acá. Porque eso siempre me viene bien. Esa experiencia, ¿no? Y en cantar equipamiento tenemos que cantar cinco veces. Bueno, vamos a dar un pequeño vistazo. Acá, por ejemplo. Vamos a cantar acá, a ver. Tres veces. Para tenerle todo fulleado esto, ¿no? Bien. Tenemos que cantar cinco veces. Los Luris son cinco veces, en realidad. Así que con esto vamos tres. Ahí está. Solamente equipamiento rojo. Obviamente lo vas a andar cantando. Cosas que no tengan utilidad, ¿verdad? Y aparte los personajes que yo realmente utilice, tengo que mejorar, ¿bien? Acá tengo todo fulleado. Cinco estrellas, por lo menos, lo que yo busco. Son los personajes que yo realmente le saque alguna utilidad. ¿Bien? Veamos, veamos. Bajamos para abajo. Estos no los utilizo para nada. El Master Roshi. Todo fulleado. Ustedes van viendo de paso, más o menos, cómo están los personajes que realmente utilicemos. ¿Bien? Este tiene todo fulleado. A ver este Goku, que lo estoy subiendo de a poco. Todo fulleado. Equipamiento rojo, recuerden. Solamente equipamiento rojo. Otra cosa no. Oh my god, tengo todo fulleado. ¿Qué onda? No tengo nada para subir. ¿De verdad? A ver el moro. Acá tenemos para subir. Perfecto. Vamos a subirle. Porque necesito dos más y ya está. Ay, no me está alcanzando. Vamos a tener que subir cosas más cero. Vamos a tener que subir para terminar la quest. Vamos a subirle esto y ya está. Para terminar la quest, gente, nomás. No me gusta subir estas cosas porque son reemplazables. Pero simplemente es para terminar la quest, ¿bien? Y ya está. Igual para lo que sacrifiqué, dos equipamientos nomás. Me quedé sin comida de equipamiento. Lamentablemente. Bueno, friendship también vamos a invocar, obviamente. Vamos a tirar directamente los 100 puntos acá. Perfecto. Vamos a tirar un por 10 también acá. Bueno, perdón, 10 puntos de amistad. Ya que estamos, vamos a tirar también todos los reclutamientos que hemos juntado. A ver. Veamos, tenemos 124. Bueno, vamos a tirarlo, a ver. Hay que tener cuidado de no gastar diamantes de acá, ¿eh? Que es muy caro. Uno de Kai que no tengo fuleado. O sea, es que es comida nomás. Igual esta es la invocación que menos te van a interesar ver acá en mi canal, ¿bien? Las especiales que ahora vamos a tirar, vamos a ver que sacamos, ¿bien? Bien. Nos quedan algunas más, a ver. Bien. Diamantes nos vamos a gastar, obviamente. Perfecto. Agarramos todo esto. Y nos quedan las especiales que son las que nos interesan ver. Tenemos 80. Bueno, no tengo tantas como la última vez. Vamos a tirar igual. Será porque no pude jugar el fin de semana por el tema de la mudanza y todo eso. Pero bueno, veamos, veamos. Si sacamos algo, a ver. Que nos sirva, obviamente. Que nos sirva, por favor. ¿Sacar algo por lo menos? O no estamos sacando nada. Oh my god. Esto nunca me había pasado, creo. Por Dios, qué mala suerte, ¿eh? Comida. Comida. Ok. Saco algo y encima es comida porque no me sirven esos personajes, ¿verdad? Ok, gente. Hoy no hay suerte, ¿bien? Hoy no se come nada. Hoy comemos ensaladita o directamente agua nomás, me parece. Creo que ni siquiera ensaladita. Vamos a tener que tomar agua nomás hoy. Oh my god. Qué mala suerte. Bueno, vamos a canjear. Vamos a canjear y ya está, que es lo que hay. Es lo que hay, valor. Vamos a canjear Master Roger, que es un personaje que estamos fuleando de a poco. Que ya no me falta mucho para tenerlo fuleado, si le soy franco. Bien. Qué mala suerte tuvimos, no sacamos nada hoy. Hay que admitirlo. Menos suerte que el Cholo. Bien. No pensé que iba a tener tanta mala suerte. La verdad. Bueno, vamos a sacar las recompensas del evento de Samo, que es lo que yo les decía. Guardarse los tickets de invocación. Bueno, como ustedes le quieran decir, las invocaciones, vamos a decirle. Solamente cuando esté este evento, ¿bien? En un servidor nuevo, bueno, gasta los tres primeros días para invocar, para ir sacando más o menos personajes para poder llevarla. Y después empiezas a borrar para este tipo de eventos y sacar el top 1, ¿bien? Eso es importantísimo. Si tú quieres crecer, obviamente. Porque si te da igual, bueno, está. Solamente es un consejo de un All Player, ¿no? Un viejo jugador ya en este juego. Al menos ya a partir de dos años ya me estoy considerando viejo, la verdad. Bien. Eso no, al final lo voy a dejar. Lo hago en otro momento. Porque no quiero estar media hora para buscar la formación correcta. Vamos con el tema del ranking ahora, como siempre. Que a pesar que te da muy pocos recursos. Yo acá busco diamantes. Igual voy a agarrar todo, ¿no? Pero más que nada busco diamantes, ¿bien? Más que nada. En arena me atacan mucho. No hay mucho que hacer, la verdad. Por ahí. Vamos a ver el top 1, a ver qué formación utiliza. Si utiliza la misma formación que yo tengo. O la que quiero tener, que es quitando el Gogeta. Que no es mal personaje, ¿eh? Es meta también, ¿no? Es mal personaje. Pero a veces, dependiendo de tu formación, es mejor ir por otra cosa, ¿no? Vamos en arena a ver qué utiliza el top 1. A ver, veamos. El tal Coke este, que es ballena, por cierto. Bueno. Ven acá, por ejemplo. Él utiliza Gogeta. Él utiliza justo este Goku. Aunque seguramente este Goku, no sé si lo tiene con skin o no. Pero si podés tenerlo con skin, mejor, ¿bien? Y esa es la formación que yo quiero utilizar ahora. Y probar, probar. Nomás simplemente probar, ¿bien? Bueno, a ver. Recruit ya está. Research. Arena. Lo vimos todo. Vamos, Patriot. Recuerden. Recuerden que yo les dije que después simplemente farmeo. No se me quejen después, ¿bien? Y si me puede callar una vez más el juego, también están avisados, ¿bien? No pasa nada. Volvemos a entrar y ya está bien. Bien. Yo acá en oro, como me sobra el oro porque tengo 2 billones y tengo como 3 o 4 billones en inventario de oro. Simplemente no voy a gastar mi diamante en eso. Gasto en esto porque me sirve. Gasto en Hero Ex, que es lo que yo más busco, porque es lo que más me retiene el tema de progreso. Y gasto en esto porque estas piedras son utilizadas para subir personajes. Que actualmente es capaz que a partir de mañana deje de gastar esas piedras porque ya me quedan muy pocos personajes por subir. Así que seguramente pare, me parece. Porque me quedan muy pocos personajes por subir, literal. Sí, si mañana me acuerdo no voy a gastar más en ese. Bueno, y acá, ustedes ya saben, no quiero mostrar las peleas porque son muy largas, ¿bien? Estas peleas son muy largas. ¿Ok? Aparte, 631 es el piso máximo. Estoy en 609, 599. 611. Completo, completo. Y en 1232 el neckway acá, que es el último piso. Que esperemos que algún día, por favor, y por favor coloque más piso. Porque si no me aburro, ¿no? Bien. Bueno, vamos acá ahora. Partner. Ya habíamos ido. Partner, perdón. Laboratorio. Vamos a gastarlos por 1 y por 20, ¿bien? Que todos los lunes se reinicia esto. Bueno, tiremos por día acá. 5 rojos y 5 rojos. Bueno, yo que sé, algo es algo, supongo. Vamos a desmantelar los que tenemos al máximo. Si se preguntan, bueno, es porque los tengo en estrellas al máximo esto. Desmalentes vas a desmantelar y sacar puntos, ¿bien? Acá vamos a buscar alguno en 30. Bueno, lo que hablamos hoy se iba a callar una vez más. Tengan paciencia, ¿bien? Esta es la última vez y ya está. Con esto terminamos. Volvemos a entrar. Tengan paciencia, 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 ¿bien? Les dije si iba a callar entre 2 a 3 veces más o menos por tema de optimización del juego. Y que no tiene nada que ver que yo esté jugando en BlueStacks en mi computadora con el emulador. No tiene nada que ver porque mi celular tiene exactamente el mismo problema. El servidor chino aquí en emulador y en mi celular me andaba perfecto, ¿bien? Esto no pasa. Es porque el global lo tienen descuidado y ya está, ¿no? Porque hay que decir la verdad. Las cosas como son y no pasa nada. Lo importante es pasarla bien en el juego y ya está. Bueno, ya estamos ahí, ¿no? Bueno, vamos a terminar de hacer lo último que nos haya faltado. A ver, veamos. ¿En dónde estábamos? Laboratorio. Vamos para ahí. Estamos encantando este. Lo estoy buscando más 30 para poder desbloquear. Ah, no. Pide más 40. Oh, my God. Bueno, ya fue tarde. Ya gasté. Ya gasté. ¿Qué se le va a hacer? Bien. Perfecto. Ya está terminado. Dragon Treasure. Es gratis. Terminado. Karin Tower. Recuerden, ya expliqué en la Karin Tower en el video cómo va esto. Bien. Importante y repito, subir todos los personajes que tú tengas en Mítico más 5 estrellas al máximo. Bien. Para que eso te desbloquee más niveles aquí en la Karin Tower. Eso es importantísimo. Bueno, acá lamentablemente no me da hoy para subir otro nivel. Bien. Así que eso va a tener que esperar. Acá subimos cualquiera. Da lo mismo. Literalmente da lo mismo esto. Bien. Después vamos para ahí también. A ver si llegamos a los 100 puntos. Ya casi terminamos esto. Porque termina. Me queda muy poquito, la verdad. Bien. Perfecto. Si no me equivoco, justo hoy o ayer salió un juego Dragon Ball que voy a subir. Bien. Ten atentos. Que si bien está la aplicación china, recuerden que en esa aplicación china ustedes pueden traducir al inglés el juego. Así que no hay problema con eso. Bien. Es como jugar este en inglés. Bueno. Ahí, aunque pensé que está en chino, tú utilizas el traductor. Y ya está, ¿no? Así que problema por ese lado no deberían tener. Evolve Nihiro. Vamos a cantar un poco. Para hacer esa fucking quest. Que casi todo esto es comida, ustedes ya saben. Los Master Roshi. ¿Qué más hay por acá? Bueno, vamos a cantar. Bien. Este señor ya lo puedo encantar, pero necesito comida. Bueno, está bien. En algún momento lo haremos, supongo, ¿no? Perfecto. Weekly también. Vamos diciendo, completando lo de Weekly. Ya que estamos, vamos a shop, a gastar un poco. ¿Tenemos algo para gastar acá? Vamos a comprar uno de estos. Acá, bueno, hay que esperar que refrechee la tienda. Acá me alcanza, ¿no? Porque compro, solamente compro comida Will o Int. ¿Verdad? Que es Will, es Voluntary, y ya saben, ¿no? Acá sí compramos. Esto compro siempre porque me viene bien. Y después junto para... Para la Android y para comida. Porque ya lo tengo al máximo, ¿bien? Y lo demás nada, gente. Lo demás nada. Perfecto. Bien. ¿Qué más podríamos hacer? Creo que más o menos ya casi estamos, ¿eh? Vamos a agarrar los tickets acá. Importante juntar todos estos tickets los que podamos. Todas las semanas. No perderse ningún ticket, ¿bien? 300 tickets es un montón, pero yo quiero juntar más, ¿bien? En arena me faltó algo. Capaz que esto de acá, ¿no? Vamos a gastarlos, a ver. Acá simplemente lo vamos a esquipiar. Ya les mostré una pelea completa de esto, ¿bien? Así que simplemente vamos a atacar medio rápido. No me dio al final la comida, como se dice, de Master Roshi para subirle una estrellita más, ¿bien? No me alcanzó. Hay que juntar más. Estoy subiendo el Fuse Zamasu también, para utilizarlo en torneos. Que es un buen personaje también, la verdad. Si tú te haces una formación full will, que es voluntad, en español, aclaro siempre eso por las dudas. Es un buen personaje si lo quieres utilizar, ¿bien? Bueno, me faltó algo más por hacer. A armarte las peleas de legión. Creo que más o menos ya estamos, me parece, ¿bien? Y jugamos 32 minutos. Bueno, está, podemos jugar un poquito más. Vamos a intentar hacer... Yo qué sé, vamos a este primer piso, a ver. Que vean un poquito, ¿bien? Veamos. Esto sería lo último que voy a mostrar, ¿eh? Si se crashea, ahí terminó el gameplay, ¿bien? Bien, veamos. Vamos a mostrar, obviamente, solamente el primer piso. Son tres pisos. Si te muestro todo, los tres pisos estamos como 20 minutos haciendo esto. Si vemos la pelea, porque si no vemos la pelea, ponga el link que demoro 10 minutos, más o menos. Es medio largo esto, la verdad. Pero vale la pena por el tema de la recompensa, ¿no? Sobre todo para un free to player esto es exageradamente, pero exageradamente importante, ¿bien? Por la cantidad de recursos que tú consigues aquí. Y los diamantes, obviamente. Completar los tres pisos que tiene 500 diamantes, yo creo que vale demasiado la pena, la verdad, ¿no? Bien, vamos para ahí. Me va a doler mucho quitarme el gogueta, si le soy franco. Me va a doler un montón. Porque me costó un montón de recursos subirlo. Porque subir los personajes super piden mucha más comida. Es mucho más difícil subirlo. Bien. Pero yo creo que va a ser un buen cambio igual. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo creo que va a ser un buen cambio. Bien. Acá. Como ustedes verán, no me agarro nada que tenga robo de vida porque no me sacan vida prácticamente acá, ¿bien? Estamos tan chetados que... Y esto acá no se me complica. Al principio del juego sí es muy complicado pasarlos, ¿verdad? Tenés que ir reclutando personajes. Pero después con el tiempo ya es demasiado fácil, ¿bien? No se te muere ningún personaje con el tiempo. Y sobre todo cuando empiezas a agarrar buffos. Mucho más improbable todavía, ¿verdad? Vamos a agarrar este. El que tenga más poder ataco yo siempre por las dudas. Aunque ahora no hay evento de esto, creo, ¿no? Si no me equivoco. Ah, era Budokai, que es arena, torneo. Y reclutamiento, ¿no? Este buffo es muy bueno. Este es de la línea frontal. Cuando la agarro, cambio la formación, el line-up a esta, ¿bien? Para que por lo menos tres personajes saquen provecho de ese buffo, ¿no? Este Broly tengo que mejorarle mucho el tema del equipamiento, la verdad. Todavía le falta mucho al Broly. Para que quede OP, ¿no? Pero con el tiempo lo vamos a ir mejorando. No me arrepiento de haber subido Gogeta, pero... Tengo que admitir que... Seguramente es mejor el Goku... Muy que Gogeta en mi formación, ¿bien? Seguramente. Cuestión de probar y... Testear. Ahí va. Esa sería la palabra correcta. Probar y testear. Y ver si me da mejores resultados o no. Y ya está, ¿no? Los demás no quiero quitar nada. Porque el Broly, la verdad... Tener un tanque no es malo en este juego. De hecho, yo creo que es bastante importante, ¿no? Podés jugar una formación full daño, pero... Te vas a morir muy rápido. Y sobre todo, si el tipo ataca antes que tú... La vas a pasar mal, seguramente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bien. Agarramos este de la victoria, que suelen ser muy buenos. Y bueno, después de esta pelea del boss... Mientras vemos la pelea, me voy despidiendo. Mi nombre es Gonzalo Suce. Fue un placer el día de hoy traerles un video gameplay más de SuperSaraZ. Como siempre, descripción del video. Dejo todo lo que ustedes necesiten, como dije al principio del video. Cualquier comentario. A partir de ahora puedo responder todos los días. Porque ya tengo internet. Y si te gusta el tipo de contenido, es muy importante. Tú me gusta. Que te suscribas. Y activen la campanita con la opción todas. Para que YouTube te avise cada vez que subo un video, ¿bien? Lista de reproducción SuperSaraZ. Ahí van a encontrar todos los videos. Sobre todo los temas de los tutoriales, que es muy importante, ¿bien? Simplemente cuestión de buscar esa lista de reproducción, ¿bien? Ustedes se ponen a buscar y van a encontrar todos los tutoriales de juego completo. De todo. Tengo todo, todo, todo el juego completo. Ahí, ¿bien? Cuestión de buscar y nada más ahí, ¿bien? Obviamente van a ver muchos otros tipos de videos que si capaz que te interesen ver, ¿bien? Pero eso, cuestión de si realmente a ti te interesa o no, ¿bien? Es un placer. Hasta la próxima. Bye, bye.